Continuamos con este especial, me encuentro con el director de un instituto con muchos años de trayectoria y prestigio, licenciado Orlando Hernández, bienvenido al programa Conexión Latina. Muchas gracias, un saludo para todos los salvadoreños que se encuentran fuera de nuestro querido Salvador. Un instituto con muchos años de prestigio, ya lo decíamos, aquellas personas que no tienen donde mandar a sus hijos allá en la Nación Americana, que los matriculen en este instituto. Claro que sí, aquí están estudiando muchos hijos de parientes que están en los Estados Unidos y para ellos pues un saludo muy especial. El saludo de independencia para todos nuestros hermanos, licenciado. Claro que sí, un saludo muy especial en estas fiestas patrias, yo por Facebook saludo a todos los comités de los Estados Unidos, estoy conectado con ellos y especialmente este día pues quiero saludarlos a todos ya que estamos en El Salvador celebrando nuestras fiestas patrias y allá pues lo hicieron ayer con sus desfiles, fue un éxito para ellos, también es un éxito para nosotros aquí en El Salvador. Un éxito pero nosotros continuamos con más de este especial. Mi seguimos, seguimos disfrutando de este especial de independencia, me encuentro con unas bellas chicas, ¿qué les ha parecido el desfile? Pues está muy bonito, todo ha ido muy en orden, han intervenido el alcalde bastante en el orden, que no haya mucho desorden porque desde aquí hemos visto que todo ha salido bien, no ha habido ningún inconveniente. Exacto, ¿cuál es la institución que están esperando? El INI, el mejor. El INI, el mejor, ¿verdad? A ver, envíales un saludo a todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos y que extrañan su país. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están viendo internacionalmente y espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Portillo, locutora de la Stereo Hits 93.7. Y estás viendo Conexión Latina y te invito a que estas fiestas patrias regreses a tu querido El Salvador. De una salvadoreña a otra salvadoreña te dice regresa de la tierra que te vio nacer, que es lo más bello, regresar de donde uno creció y pues celebrar lo que es las fiestas de independencia de nuestro querido El Salvador. Que tengan un feliz día y pues no se desconecten ni de Stereo Hits ni de Conexión Latina. Les saluda y que tengan bendiciones y cuídense. Hasta pronto. Gracias. Daniel, hemos celebrado la independencia de El Salvador. Muchas instituciones han demostrado el respeto a la patria. El blanco y azul de El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, el país que abre los brazos al turista, el país que espera por usted, la sonrisa, la alegría de la mujer salvadoreña, la mujer de San Miguel. Un país y un estado, una ciudad como es San Miguel, que es tierra de carnaval. Hemos conversado con sus autoridades, hemos podido compartir con el pueblo, el pueblo que espera por usted, que los recibe con los brazos abiertos, que los invita a que regrese, que venga a invertir. Esta es la realidad de El Salvador, sus fiestas, este 15 de septiembre, son los 193 años de decirle hasta aquí España. Y es bello, realmente Marcela, extraordinario. Cristalinda, lindas las cachiporristas, los abanderados, una gran disciplina. Así es, Marcela, una experiencia extraordinaria la que hemos vivido este día, porque realmente la preparación se nota, Marcela. Sí, sí, sí. Se nota la preparación que han tenido. Pero mira, Dani, se acabó. ¿Cómo que se acabó? Se acabó. Yo tengo que hablar con mi amigo Will Salgado, tenemos que hablar del carnaval. Yo te vi, hasta estabas practicando ahí como cachiporristas. Yo ahí te vi, yo te vi, pero hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Bueno, sí, señores, hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Despedimos el programa, como siempre, diciéndole que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Conexión Latina es una buena razón para ver televisión.